Para convertir una jirafa en un caballo se necesitan los siguientes ingredientes Piel de sapo, semillas de calabaza y calabaza Preparación Poner en una olla piel de sapo, semillas de calabaza y por último calabaza ¡Así se convierte una jirafa en un caballo! Para convertir un príncipe en un sapo necesitamos los siguientes ingredientes Baba de sapo Pelo de príncipe Un beso Una pluma Un ojo de sapo Preparación Poner en la olla la baba de sapo, el pelo de príncipe, el beso, la pluma y el ojo de sapo ¡Y así se convierte un príncipe en sapo! Para convertir una rueda en una camioneta monstruo se necesitan los siguientes ingredientes Un motor Una rueda pinchada Un volante Un baúl Un parabrisas Bit, bios Asientos Preparación Poner en una olla un motor Una rueda pinchada Un volante Un baúl Un parabrisas Vidres Y asientos Revolver y se convierte en una camioneta monstruo Para convertir una gatita en una pulga se necesitan los siguientes ingredientes Pelo de gato Leche Un bigote de gato Una pata de pulga Un ratón Atún Preparación Colocar en una olla a fuego lento Leche Atún Un ratón Un bigote de gato Pelo de gato Y una pata de pulga ¡Y así se convierte una gatita en una pulga! ¡Y así se convierte en una pulga!